Está Noelia Marzol y Soy Lazarte con 33 y después 28 para Canda Ruggeri, 25 para Cachete Sierra. Está difícil la cosa, ¿eh? Y se van dos en este ritmo cuando quedan... Tremendo, ¿eh? Ay, ay, ay. Señores, vamos a ver. Votación del señor Ángel Debrito. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. Me gustó la idea que elijan La La Land porque es una de las comedias más actuales dentro de la comedia musical. Me gustaron mucho las cantantes. No me gustaron los momentos que eligieron de la película para representarlo a algunos, sobre todo el que más me gustó es el inicio, justamente el del piano. Me gustó mucho Agustín hoy porque actuó, bailó y cantó y lo hizo mucho a lo largo de todo el cuadro, así que hoy rescato a Agustín. No me gustó mucho la apuesta, no me gustó mucho Loli hoy. Te vi con menos fuerza que otras veces, así que mi nota es esta. Señores, les gustó más o menos. El voto de Ángel es un 5. Señores, un 5 en este viernes. Guarda que el martes ya se van a ir dos, pero el próximo, cuando termine este ritmo, se van dos parejas. Votación de la señora. Como lo ha visto, papita. Hola, bienvenidos al equipo. Bueno, las chicas que cantaban estuvieron maravillosas. Son maravillosas, tremendas, divinas. Un placer tenerlas en la pista. Y me gusta ver a Pau bailar también. Muy bien, la coach también, muy bien. Paola García bailando, muy bien, la coach. Con esas líneas, esas manos, esos pies, buena abertura que tiene todo. Todo un lujazo siempre tenerte. Me gustó mucho Agustín en este ritmo. Mirá, porque tenemos como bailador de flamenco, pero acá te vi como un gran bailarín de comedia musical. Todo lo que es presencia, recorrida, toda la puesta en escena estaba muy bien. Para lo que vamos a ir a cantar en este ritmo con los participantes que hay, te digo que sos de los mejorcitos. Vamos. No sé si es un elogio decir, bueno, con lo que hay, cantar bien. No, bueno, pero si entramos en comparaciones, cantó un montón de tiempo, lo hizo bastante bien. Ya acá, la que sabe, sabrá decirme, después de ser un ratito, si mi oído escuchó bien o no. Pero a mí me gustó. Estuvo acorde, estuvo bien. Una película que me encanta y una comedia musical que me gusta mucho que hayan traído a la pista. Muy bien, señores, ahí está el voto de Pampita, señores.